¡Suscríbete al canal! A ver si tiene el level aquí metido A ver que tal le va a Lucía contra Karim Lucía que acaba de pelear ahí con el loco Pero el loco le dio sin piedad Vamos a ver que tal Vamos a ver que tal De momento todo va a ser bien Vamos a ver que tal lo hacen Vemos que Karim quiso castigar con el agarre del cabello Pero pues no salió muy bien Este ataque si lo bloqueas es súper súper negativo Tienes que tener mucho cuidado Por ejemplo otra vez Otra vez más Así que esta chica debe de aprender Que ya no se tiene que utilizar tanto Porque Lucía lo está leyendo bastante Bastante bien Cruxion Blood por parte de Lucía Ya que es el Cruxion pues De los más fáciles de meter en Mortal Kombat A mi opinión Ya que un simple castigo Un simple salto Un simple pasito Y ya Y ya lo metes Está jugando el juego de zoneo Esta Lucía Tienes que tener mucho cuidado Porque el comeback nunca es imposible Está mediendo presión esta Esta Karim Y pues al final Está en zona de Fatal Blow Y de Shift Damage Así que mucho cuidado Saltito, patadita y ya Se la termina llevando Lucía Así que vamos a ver como va En esta siguiente En esta siguiente ronda Lo tiene en zona de esquina Este Shang Tsung lo tiene en zona de esquina Ese salto estaba muy castigable Pero pues al final No logró conquistar nada Le castiga con la lanchita Y al final agarre de cabellito Esto la verdad es que Se está viendo bastante negra Para Lucía Tiene un déficit Importantísimo de vida Pero vamos a ver Si logra recuperar Si porque vemos Karim ahora Vemos Karim ahora Mucho más sólida Tiene más presión Karim tiene que tener cuenta De haciendo ese agarre del pelo Porque si te cubre parado El pelo no entra Porque es overge Se tiene que tener cuenta con eso Si, si, si Pero pues por el momento Este Van muy bien Van muy bien Si, si, si Van muy bien A ver que tal lo siguen haciendo estos muchachos Y pues bueno Ahorita lo que estamos viendo Es que Está metiendo presión De la buena Esta Lucía Así que Pues sin ningún problema La verdad es que Karim Ya presenta Un este Déficit de atención Algo importante Castillo por completo Por parte de De Lucía Y ahora te está buscando Pues simplemente Todo el daño Cruising Blow Por parte de Karim A ver si tuvo Bueno Tenía que 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 si o si Capitaliza eso ahí Karim Pero no lo capitalizó Y aquí lo está pagando Karim Porque tiene un difícil De vida muy importante Ojo con esto Karim tiene falta No puede haber Comba Una apertura No le cae muerto De encima Las lluvias de cadáver Y GG Primera partida Va a ser Para Lucía Para Lucía Se vio bastante sólida Lo sólida Lucía Este Me gustó bastante Como jugó ahorita Una pura lluvia de cadáveres Se la pudo llevar Bastante bien Pues demostró Que fue un poquito Superior a la Sin del de Karim Así que Karim No te vendas tanto Con el agarre del pelo Porque Se está cubriendo muy bien Lucía Así que Ojito con eso Ojito con eso Y pues bueno Ahora Karim Opta por irse con Kitana Falta que Lucía escoja Que pues obviamente Tiene que ir por Por Samsung Recordemos que En los FTs Sets Torneos Lo que sea No se puede cambiar De personaje Así que Ojito con eso Solamente falta que Lo elija A ver si no se le apaga El control Se le fue a internet Justamente ya va a elegir Perfecto Y pues bueno Vamos a ver Que tal sale Bueno en este caso Vemos como Karim Toma distancia Juega un poquito Al zoneo Ahí está metiendo Algunos ataques Ataquitos Digamos Ese ataque Justamente Los abanicos De abajo Y arriba Se puede Castigar De forma O sea Defender de forma Perfecta Y castigarlo Muy bien La verdad es que a mi Funciona mucho Y si tiene el poder Del smoke Este Shang Tsung Puede evitar el zoneo Muy muy bien Fíjense que Shang Tsung es un personaje Anti zoneo A más no poder Solamente si tienes Obviamente la La variante Del movimiento De smoke De hecho Justamente yo lo Mineo por eso Porque siento que En situaciones Contra un cabal Por ejemplo Que solo te avienta Sus proyectiles Una kitana Que solo te avienta Los proyectiles O cualquier personaje Te aviente proyectiles Ese Shang Tsung Es su perdición Así que Contra Roboco Por ejemplo Si no La verdad Con ese parry De Mox De Mox La verdad que Muy buen Shang Tsung Tiene buen parry Anti proyectiles Porque si hay gente Que sufren De irse a una Equinita a tirar Y a tirar Y a tirar Y a tirar Entonces Tu con Shang Tsung Le puedes hacer counter Piss Justamente un counter Piss Bastante bueno Uy Ese Ese armor breaker Hubiera entrado muy bien Lamentablemente Salió un poquito Más arriba De lo De lo que De lo que hubiera Estado bien Así que bueno Esta Karim Sigue metiendo Mucha presión Ojo con esta Con esta Cesaria Sangre pilla Sin NTS Y se la lleva Karim Y pone Dos unos a uno Muy bien Karim Ha mejorado Mucho Su level Si si Muchisimo Y ahorita Me ha suspendido No se porque No Yo tengo Tiempo Sin jugar Con ella Pero ni jugar Porque si no Le puedo yo Ganar A la Jade De Sophie Contimar La de Karim Me va a dar feo Yo Yo pedí Muchos niveles En este juego Porque hubo un tiempo Que lo dejé No jugué más Entonces la gente Siguieron jugando Y Sobrepasan Mi nivel Bueno Bueno Pues ahora si que La experiencia Hace al maestro Y también la práctica Si uno deja de practicar Y otro le sigue Y le sigue Tarde Pero lo vas a operar No Le digo que el juego En si La mecánica No me gustó Más me gusta Comentar Lo de Trimian Y cosas así Veo otro jugar Pero yo no Ok Pues perfecto Pues si Ahora si que Pues tiene gusto Si a alguien Le gusta más Castear En Justin En Justin Si si Yo voy a jugar De verdad Ah ok Perfecto Muy bien Me va justamente Este Suicide Noob Dice que tenías Buen Scorpion Y si Yo le he visto jugar Está bueno Si si Eso es lo que digo A la gente Que si la gente Tiene oportunidad De encontrar a alguien Que te ayude A jugar Y a que tu mejore Eso ayuda mucho En el juego Porque pues si Solo tu no aprendes A jugar Si no encuentres A una persona Que te ayude Justamente Bueno vamos a ver Que tal Karin sigue jugando Con el juego Del zoneo Y esta Lucía Pues me parece Que aún no se puso La variante De Del anti zoneo Del smoke Así que Tiene que tener Muchisimo cuidado Si ahora Ahora mismo No no Claro Porque es la variante Que va Porque Karin Está aventando Muchos proyectiles Pero Lucía Tiene que tener Estrategia Para hacer ese parry Ese Ese draw Estuvo muy Muy bien No se deben De confiar Tampoco Esta Karin Tiene que confiar Todo el tiempo Estar aventando Los proyectiles Porque un buen salto Lo puede casicar Sin ningún problema Esto va a ser Un combito feo Vamos a ver Si corta Como Por todo el combo Le pegan la naiva En la cara Carro Chimblo Y este el parry Ojo con esto Que va a pasar aquí Intenta chipear el daño Y se la lleva Karin Se la lleva Y ese suiza No es el que tenía Un buen escopio Hermano Yo dejo el juego Yo no juego Yo no juego Ya a mi me da un feo Yo no era tabuji Me dio 3-0 Hace unos días Pero bueno Estamos viendo Como Karin Está metiendo Más presión Eso Si le metías Correctamente Se podía castigar Un poquillo Y vemos Como No utiliza el parry Como que Tiene miedo De utilizar Este parry Esta Lucía Si A lo mejor Prefiere bloquear Los proyectiles Y no usar parry Tiene que usar parry Si porque Finalmente Es un Este Un elemento Que tienes Y si no lo ocupas Es Desperdicio De un espacio Que puedes ocupar En otra cosa Desperdicio De una herramienta Que te puede ayudar En el combate Porque es una herramienta Anti-span Ahí justamente Un herramienta Anti-span Este Castiga muy bien Ese Esa marrometa Y pues al final Tal vez se venga Pensé que iba a castigar De forma correcta En la esquina Pero veo que Dropea bastante Veo que esta Lucía Si bien ganó Esta ronda Fue porque No Lucía Le falta Un poquito Más de estrategia Y de Optimizar Más su combo Y eso Si justamente Porque ahorita Vi que dropeó Dos que tres Combos Que se veían feos Y ya se podía ganar Eso se castigaba Y no castigó Así que Hay que tener cuidado Con eso Y bueno Karin tiene que aprovechar Que no está castigando Ese tipo de De errores Que está cometiendo Para pues De ahí agarrarse Y llevarse Esta Lucía está en un déficit Importante de vida Tiene que tener Mucho mucho cuidado Hay un antiaéreo Que faltó Abaniquito Por aquí Eso se castiga Perfectamente No confirman bien El combo Así que Vamos a ver Que tal Está en una situación De muy Muy baja vida Muy buena Buena Y de Karin No Karin está rota Brutality Si señor No estamos Un enemigo De Karin Karin es sangrienta Ella misma Lo dice en el chat Que a ella le gusta La sangre Así que No le echen la culpa Gente Muy bien Muy bien Muy bien La brutalizó Ahí Si la verdad Es que Me está gustando Ver que Karin aprovecha Los errores De su contrincante Dice Rui ¿Cuál es la siguiente pelea? Vamos a tener A Whitefriend Para que no se quede Sin jugar Contra Gaten Y de ahí Gente Voy a cenar Y ahí ya Termina Y voy a cenar Y más que Tengo que descansar Porque El 13 Tengo un cateo Muy muy importante Ya no me van a ver Más en los eventos Hasta el día 13 En el canal De Gaten Vamos a estar ahí Cateando los bulls Del Del Get over here Tóndame Entonces Me van a ver por ahí En compañía de Chupazo Vayan ahí a gente A apoyar ese día Vamos a estar ahí Tirando el levo Con Chupazo En los micrófonos Dale pues Perfecto Perfecto Igual el buen amigo Chopas Un saludito Que muy buen caster Igual Muy buen jugador Muy buen caster Y muy buen jugador La verdad Chupazo Tiene mucho nivel Me gusta bastante Como juega La verdad La verdad La verdad es que Si en algunas ocasiones Si me ha Si me ha coachado O sea Si Me ha ayudado En algunas situaciones Y pues Me lo agradezco Ahorita Justamente También Andamos aquí Casteando Como él Y Casteando La verdad es que Seth es bastante poderoso Ya vamos para las 3 horas Casteando Al puro nivel Hemos tenido Tratamientos muy interesantes Por ejemplo Ahorita estamos viendo Como Lucía está recuperando Está recuperando Evitando el zoning Y haciendo los combos Más efectivos Esa variante Esa variante Era que Lucía Tenía que Que agarrar Porque la variante Del zoning De Chansun Porque Chansun También puede soñar Tú me pamea Yo te pameo Porque Chansun Uno de los pameros Más grandes del juego Si justamente Demasiado Demasiado diría yo Así que Se puede castigar Yo pensé que iba a castigar Con combo Se está dispersando Por ejemplo Una herramienta Muy importante Que es la palmadita Digámoslo así Que puede derivar En Cruising Blow No he visto que la ocupe En ningún solo momento Así que Me parece extraño eso Porque he visto Un buen de oportunidades Donde puede entrar Eso se castiga perfectamente Karin no castiga Pero Al final el abanito Si entra Así que vamos a ver Que tal Mira justamente Aquí ya está jugando El juego Del zoneo Chansun Lo logra evitar Karin de forma correcta Y pues bueno Simplemente Intentar llevarlo A zona de Shift Damage Ya tiene Zona de Fatal Blow Te viene Combo feo S Llegó S Al stream S Que lo que hermano Bienvenidos Se puede ganar Se puede perder La mata La mata Con esto No Si señor La mata Y tenemos Gamefight Juego Número 5 Karin se va a sacar Ahora Karin No quiere perder Va a sacar Jace Vamos a ver Que tal Oye pues Fue a las últimas Instancias Eso significa Que el nivel Está poderoso Siento que Karin se confió Un poquillo En que como le salió Bien la partida Anterior Dijo Esto se gana fácil Y al final Y eso No Lucía vino Con otra estrategia Vino con un juego Diferente Eso es lo que le digo A Sophie Entiende Que la gente Tiene que Tener Mira Tú tienes un personaje Trata de aprender Varias variantes Que tengan Varios Especial Mold Y cosas diferentes Para tú Engañar a tus amigos Porque tú De tus personajes Tú agarras Una variante No te funciona Prueba otra Si no te funciona Prueba otra Si ya no te funciona Cambia El personaje Si no pues si 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 Ahora si que Realmente siento Que puede ser Un pequeño error El este El que te acostumbres A jugar solo Un personaje Porque si bien Lo puedes manejar Así Muy padre Va a llegar Un momento En que alguien Va a saber Como control No que va a saber Que va a saber Va a llegar Alguien que va a saber El macho De tu personaje Te va a leer todo Y tú Te va a sentir Inútil Beso a esa persona Te va a sentir Inútil Todo lo que hago Me lo castiga Todo lo que hago Me lo bloquea Entiende Si hay que tener Variedad de personajes Hay que tener variedad Hay que ser besati En el juego Si tú tienes Por ejemplo Solo personajes Trata de dominar Toda la variante De tu personaje Además Todas las variantes Para que no te agarren En curva Pero bueno Ahorita Karim Ya se sacó a Jade Así que Pues vamos a ver Este No se sepa Su forma de jugar Pero si no se la sabe Pues este No tiene tantos Fíticos Karim Para poder ganar Pero de todas maneras No se debe de compra Tiene que tener Mucho Mucho cuidado La lluvia de cadáveres Si le afecta Aunque tenga puesto La de Laura Morada Así que tiene que tener cuidado En déficit de vida Karim Dice uno Nechai Que yo se jugar Con varios Por lo que no sabe Presionar Pues bueno Con prácticas Es el maestro Con prácticas Es el maestro Y tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Y apuntarte En los torneos Y jugar En los streams Buscar stream De MK Donde hagan FT Y cosas así Para botar miedo Botar un poco La presión Y botar un poco Los nervios Por ejemplo Aquí en este canal Todos los lunes Usted está activo Ahí Nechai Siempre empezamos A las 7 A E 70 Ahí en la sala Y le hagamos su pelea Que buen Cruz en blow La ley Muy bien Karim Pensó que iba a cortar Combo Y aquí no lo hizo Cruz en blow Por parte de Karim Así que vamos a ver Que tal Karim se está calentando Feo Calentó En déficit de vida Isabela Así que vamos a ver Eso se castiga muy bien No castiga Cruz en blow Por parte de Isabela Vamos a ver Ay No la Ay, tío No se ha acabado esto Pero No, no se ha acabado Game Fight Match Match point para todos Para los dos Para las dos Match point Así que vamos a ver Que tal sale A ver si no No tiene algún error Justamente Karim estaba jugando Un poquito Al clube del zoneo Tiene un grupo De espalillos Bien Intentó agarrar Leyó muy bien eso Lamentablemente No entró bien Ese throw Y pues bueno Al final Tiene que Tiene que administrar Bien el daño Que puede hacer No arriesgarse Por ejemplo Con ese teleport Que estoy viendo Que Isabela Se lo está leyendo bien Pero pues bueno Isabela ya está En zona de fatal blow Así que Si se descuida tanto Karim Ese fatal blow Puede entrar Y puede ser peligroso Eso ahí está No Light Vamos a ver las opciones Porque Karim también Tiene fatal blow Y sabemos que el fatal blow De oval hay Y ya está GG Karim se la llevó Esto era para Uy pero muy rota Karim Todo lo sé Que jugó Y lo ganó La verdad Lucía ya la tenía Y la dejó ir Porque no confirmó Esos dos golpecitos Con el fatal blow Muy rota Karim La verdad Karim Muy rotísima Uy le damos la piñata Le damos la piñata Vamos a juntarnos Para los dulcecitos Muy buena La piñata